¿De qué se trata el carnaval? Son espirales, ¿no es cierto? Los espirales, ¿qué significan? Evolución, conciencia, es cuando uno va ahondando a niveles más profundos. Lo importante es no que haces tan caos, sino que siempre estar en movimiento, fluyendo. El carnaval te invita a ir a niveles más profundos dentro de ti, y acogerte y encontrarte con esa alegría real. Y para eso la conciencia es fundamental.